Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. Déjame pues, apártate de mí. Es el tema del devocional de esta mañana. Job, capítulo 10, del 3 al 22. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado. Y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Y si fuere malo, hay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Job continúa su discurso, tratando de encontrar sentido a la aflicción, a la dificultad que le estaba pasando. Vemos que difiere un poco el entendimiento que Job tenía del sufrimiento, con el que vemos, por ejemplo, en Jesús, que dice la Biblia, el cual, por el gozo puesto delante de sí, menospreció la muerte. Aleluya. Y dice también Filipenses, Filipenses, capítulo 2, uno de los versos que más me encanta de la Biblia, dice, Haya, pues, en vosotros. Filipenses, capítulo 2, versos 5. Haya, pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay otro verso en Hebreos que dice, Hebreos, capítulo 12, que dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre y ya olvidasteis la corrección que como a Hijo se os da, diciendo, Hijo mío, si fueres hoy, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué pasa? Que la Biblia dice que ninguna disciplina en el presente es causa de gozo. Hay gente que dice, no, me gusta la disciplina. Pero la Biblia dice que ninguna disciplina en el momento es causa de gozo, porque en el momento tú crees que estás bien. Y cuando alguien te corrige o te dice, no es por ahí, es por acá. Uno puede hasta sentirse mal con la persona que Dios usa de instrumento para corregir a uno, o con la situación. En este caso, no se trataba de una corrección. Había un propósito mucho más grande de lo que Job se podía imaginar. Pero Pablo le escribe a los filipenses y le dice, Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que dice, Él se despojó de sí mismo. Él se hizo un siervo. Y dice, Y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y entonces, dice el verso 9, Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. También sabemos que dice Romanos capítulo 8, 28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo tenía una seguridad de que no importa lo que le tocara pasar en esta vida, él sabía que lo que le esperaba que al final de la historia, aleluya, es como cuando tú estás viendo una película, que ya tú sabes cómo termina la película, y en medio de la película uno ve la angustia, el afán de los personajes, y tú como que quisieras decirle hey, al final tú ganas, no te preocupes, el malo no gana, tú ganas al final. Y de alguna manera nuestra historia es una historia ya contada en la cual Cristo vence, la palabra de Dios permanece y todo lo demás pasa, dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra no pasarán, no hay nada más firme que la palabra de Dios en esta tierra, cuando veas el mar, las olas, los montes estremeciéndose delante de ti, el salmista exclamó, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá, exclamó el proverbio, torre fuerte es el nombre de Jehová nuestro Dios, aleluya, a él acudirán los justos, padre, en esta hora clamamos, clamamos delante de ti el nombre santo de Dios, señor, torre fuerte, dice tu palabra, torre fuerte es el nombre de Dios, aleluya, clamo en esta hora padre, para que si algún afligido, algún necesitado, alguien que se debate entre la vida y la muerte en esta hora, Jehová, dice tu palabra, vendrá el enemigo como río, más el espíritu de Jehová levantará bandera, aleluya, en el nombre de Cristo, levanta bandera en esta hora, señor, levanta bandera, señor, en esta hora que se pudra todo yugo, señor, que se rompa toda cadena, señor, libra a tus hijos, sana al enfermo en esta hora, proclamamos, señor, liberación, sanidad en esta hora, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, y Pablo, más adelante, en Filipenses, yo les recomiendo que usted se lea a Filipenses, ese es, le llaman la carta del gozo, Filipenses, porque él en Filipenses 4, 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero, pero quien está escribiendo eso es un hombre que cuando fue a predicar esa ciudad le echaron mano injustamente y lo metieron en lo más profundo de la cárcel, pusieron su pie en el cepo y encadenaron sus manos y lo pusieron en la cárcel más profunda y le habían dado 39 latigazos romano a él y a su compañero Silas y en vez de quejarse empezaron a alabar la gloria de Dios y dice la Biblia que mientras cantaban los cimientos de la cárcel se estremecieron porque un ángel del Señor descendió y se produjo un gran terremoto aleluya y las cadenas de la cárcel se cayeron y las puertas se abrieron y todos los presos quedaron libres eso quiere decir que el alma más poderosa que Dios te ha dado es la alabanza en medio de la dificultad porque la alabanza cuando tú alabas lo que estás es convocando el nombre de Dios tú estás invitando la presencia de Dios a tu situación y lo que pasó cuando Pablo y Silas alabaron y proclamaron a Dios y su fidelidad a Dios sin importar que estaban sangrando por aquellas heridas sin cuestionar a Dios porque ellos fueron a predicar y por predicar la palabra cayeron presos y fueron azotados ellos no cuestionaron a Dios ellos solo empezaron a alabar y su testimonio fue tan grande y la alabanza tan preciosa que dice la Biblia que se produjo un terremoto y que todos los presos fueron libres lo mismo pasa con tu vida con tu familia cuando hay alabanza cuando hay proclamación del nombre de Dios las puertas se abren los yugos se pudren las cadenas se caen en el nombre del Señor Jesús y este es el secreto que Pablo le explicaba a la gente de Filipense y también a la gente de la iglesia en Roma les decía en Romano 8 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es los que conforme a su propósito son llamado aleluya él también le escribió Pablo le escribió también a la iglesia de Corintos y en segunda de Corintos 1 3 le dijo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados es decir Pablo decía Pablo veía que la la dificultad no era más que un propósito de Dios para traer junto con la dificultad una gracia un favor una consolación que dice Pablo que al Dios traer esa consolación nosotros tenemos un testimonio que compartir con alguien y poder consolar esa persona y decirle sabe lo que dice la Biblia cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar sabe lo que dice la Biblia que un pequeñito niño llamado David se enfrentó contra un gran gigante y aunque el gigante lo desafió lo que le respondió fue tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina más yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y por eso dice Pablo para que podamos consolar a otro nosotros miramos la vida de David y nos consolamos la vida de Pablo y nos consolamos miramos la vida de Job y nos consolamos y sobre todas las cosas miramos la vida de Jesús de cómo él escogió ser obediente recuerdo que tuve en una ocasión la oportunidad de ir a Israel y cuando estuve en el monte de los olivos contemplaba aquellos árboles viejos testigos mudos los muros de la Jerusalén aquellos árboles del monte de los olivos que calculan que tienen unos dos mil años y allí en un ladito dice hay una piedra que parece como si fuera un altar y los historiadores dicen se cree que fue en esa piedra donde el maestro oró se cree que fue allí donde su oración era tan intensa que sus vasos capilares se rompieron mientras oraba y él dijo que se haga tu voluntad ese es nuestro modelo a seguir Jesucristo sin importar cual sea la situación proclamar el nombre de Dios porque dice segunda de Corintios uno verso cinco porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación gloria a Dios así que el Señor nos ayude a saber lidiar con la dificultad a saber entender gloria a Dios que si Dios permite algo en nuestra vida es para mostrar su gloria para que toda gloria sea para él para que toda alabanza sea para él continuando con la lectura Job que no tenía esta revelación en este momento estaba abrumado y en algún momento Job empieza a identificar a Dios como la causa de su desdicha de alguna manera él estaba en lo cierto porque él sabía que nadie era más poderoso que Dios y él sabía que esto de alguna manera venía de Dios él lo había permitido y cuando nosotros nos veamos en situaciones que sabemos que andamos con rectitud con limpieza de corazón porque a veces viene en situación a nuestra vida porque nosotros nos la provocamos eso es otra cosa y tú lo que tienes que pedir a Dios misericordia y perdón verdad y arrepentirte pero como en el caso de Job que él dice pero dígame que fue lo que yo hice en ese momento debemos confiar y alabar y dice la Biblia en el verso 16 que él decía y si mi cabeza se alza cual león tú me casas y vuelves a ser en mi maravillas renueva contra mí tus pruebas y aumenta conmigo tu furor como tropas de relevo ¿por qué me sacaste de la matriz? hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto fuera como si nunca hubiera existido llevado del vientre a la sepultura ¿no son pocos mis días? cesa pues y déjame para que me consuele un poco antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte tierra de oscuridad lóbrega como sombra de muerte y sin orden y cuya luz es como densas tinieblas fíjese Job ya se veía no solo su destino presente sino su destino eterno separado de Dios él se veía ya en una eternidad lóbrega oscura en desorden es decir el infierno es decir separado de Dios él dijo pero si en esta vida ya mira que es lo que tengo pues ya déjame descansar un chin antes que me termine de ella la predicción eterna dame un chin de respiro y realmente nosotros nos damos en una posición para criticar las reacciones de Job solo podemos decir que cuando miramos las palabras de Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece es lo único que tú y yo podemos decir cuando miramos que Jesús cayó tres veces y se levantó por el gozo puesto delante de si dice la palabra que así tú y yo podamos ver el gozo podamos ver aquel día cuando veamos el rostro del Señor cuando veremos todos nuestros seres queridos allá en Sion y podamos decir las aflicciones de este tiempo como dijo Pablo no se comparan con la gloria que en nosotros ha de manifestarse te invito a decir conmigo esta oración Padre celestial temo el día en que compareceré delante de ti y me aterra pensar que podría ser hallado pecador ten misericordia de mí antes que por mis iniquidades no pueda acercarme confiadamente a ti líbrame antes que sea alcanzado por la sombra de muerte permíteme descansar en tu gracia y en tu paz amén buenos días y que esta mañana solo podamos decir al Señor yo solo sé que yo soy tu hijo y que tú eres mi padre y que por encima de las dificultades tú eres mi padre y los padres nunca abandonan a los hijos ayúdame a confiar en ti Señor porque tú eres mi refugio Dios te bendiga y Dios te guarde Dios te bendiga